Estamos en el relevo 4x400. Freeman, James y Evans, todos ellos campeones en los relevos de 400 metros, junto con Matthews, componen el equipo de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estados Unidos consigue un nuevo récord olímpico y mundial. Segunda clasificada es Kenia y tercera Alemania.